¿Qué es el comedor? ¿Qué es el comedor? Porque ahorita me decía que abren un ratito nada más Este, pues no, no están todo el día Están de las 12 Como hasta la 1 Sí Me decía que ayer vinieron algunos jornaleros a preguntar O hoy, si iban a abrir el comedor Sí, estuvieron preguntando Que si, si iban a abrir Ajá Este, pero no, pues Este, ya es tarde, no No, no han abierto ¿El comedor, usted ha venido al comedor? Sí, lo traigo a mi niño, le pregunté también Mi niño, dijeron que van a dar el pollo para el niño Dijeron que para el 27 de este mes, pero no ¿No les han dado nada? No Y siempre viene él a comer Y hoy no está abierto No está abierto Pero dice que según van a venir al rato Ah, ok ¿El de arriba cómo es? El de arriba es cuando ustedes llegan Ajá Y el de partida es cuando se van ¿Ninguno de los dos se los han entregado? No Ninguno Ninguno ¿A usted ya le entregaron algún apoyo? No, yo no, ni siquiera Me notaron aquí cuando me noté con él Ajá Cuando dijeron que también me van a dar apoyo Pero le pedí papel que si voy a recibir algo Me dijeron que así nada más Que me van a dar el apoyo, sí Y después, no, no me dieron nada Ya va un par de ocasiones que yo vengo aquí En ninguna de ellas ha estado abierto No digo que no ha estado funcionando Pero me parece que a diferencia de otros años El programa precisamente de apoyo a los jornalistas agrícolas Este es el peorcito Este es el año peor No sé qué es lo que dirá el sistema municipal Para el desarrollo integral de la familia Que es el encargado de este comedor Lo cierto es que no hay comida para esta pobre gente Esta pobre gente que lo decían Ya no hay trabajo Esto está a punto de acabarse Con imágenes de Julio César Castañón Desde Río Florido Informó para Grupo Radiofónico B15 Humberto Cázares